hola qué tal amigos y amigas de youtube aquí de regreso con un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar a hacer particiones a nuestros discos externos sea ssd o disco mecánico antes de empezar con este tutorial como siempre pues les invito a que pasen por mi canal se suscriban que es gratis activen la campanita de notificaciones y serán uno de los primeros en ver mis vídeos tutoriales sin nada más que decir vamos a empezar con este vídeo tutorial como ustedes ven en la imagen que les voy a dejar aquí yo voy a utilizar de ejemplo este disco que es disco sata es mecánico y voy a utilizar este adaptador que ustedes miran en pantalla y vamos a utilizar este adaptador que es 3.0 si ustedes tienen el 2.0 les funciona de igual manera cuál es la diferencia entre el 3.0 y 2.0 que el 3.0 pues la transferencia de archivos es más rápido y el 2.0 pues se tarda un poco más entonces vamos a hacer el ejemplo vamos a introducir el disco para poder hacer las particiones y hacer los ejemplos que vamos a ver a continuación voy a ponerlo y voy a hacerlo de conectar ahora por vía usb a nuestro portátil oa nuestro pc entonces ustedes escucharán el sonido a la hora que vamos a conectar como ustedes ven ya ha detectado el disco pero no me ha abierto la ventana vamos a irnos a nuestro equipo como ustedes ven sólo tengo un disco el disco que está instalado en mi portátil pero no me ha detectado el disco externo ahora para que pueda hacer de ser visualizado aquí en este lado de aquí vamos a hacer los siguientes pasos los vamos a ir a nuestro equipo clic derecho al ministrar aquí los vamos a ir donde dice administrar discos y como ustedes ven aquí está el disco que no los aparece en nuestro sistema eso es porque cuando nosotros adquirimos o sea compramos nuevos los dan de esta manera sin dar formato por eso no los aparece en nuestro sistema entonces para que los aparezcan y los reconozcan vamos a hacer los siguientes vamos a seleccionar el disco de color de esta raya color negro vamos a seleccionar clic derecho y vamos a dar donde dice nuevo volumen simple los abre esta ventana vamos a irnos a dar en siguiente siguiente aquí los asigna una letra como ustedes ven los asigna por defecto la de ustedes pueden seleccionar otra letra yo lo dejo así como los ha mostrado y vamos a dar en siguiente aquí el sistema de archivos es ntfs predeterminado y aquí etiqueta de volumen vamos a cambiar vamos a poner sistema y vamos a dar en siguiente estamos en finalizar y ahora los arrojará una ventana conforme los dice que ya estaba dado el formato vamos a esperar un momento como ustedes ven se abrió la ventana vamos a minimizar y esta es la ventana que los abierto vamos a cerrar y ahora los vamos a ir a nuestro equipo y como ustedes ven ya los aparece dos discos el disco que está instalado en mi portátil y el disco externo ahora vamos a hacer una partición o sea este disco se va a transformar en este lado los aparecerá otra partición vamos este disco tiene un tega y aquí le vamos a hacer una partición de 60 gigas entonces vamos a minimizar los posicionamos en el disco que hicimos de dar formato que dice sistemas que yo lo puse el nombre ustedes lo pondrán el nombre que más les convenga clic derecho y vamos a dar en reducir volumen aquí los muestra esta ventana y aquí lo que vamos a hacer es poner una cifra para que haga la partición de 60 vamos a borrar esta cantidad que miran en pantalla y vamos a poner 61 450 61 mil 450 para que lo salga 60 gigas vamos a dar en reducir y como ustedes ven ya los ha hecho la partición pero no está dado formato entonces por eso los aparece de color la franja negra entonces seleccionamos clic derecho y damos en nuevo volumen simple siguiente 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 aquí los asigna la letra f lo vamos a dejar por defecto damos en siguiente y vamos a poner aquí ahora el nombre programas damos en siguiente y finalizar listo se volvió de color azul y ahora tiene que arrojarnos la ventana que los dice que ya está dado formato como ustedes ven los apareció la ventana y cerramos los vamos a ir a nuestro sistema y como ustedes ven ya tenemos dos particiones de sistemas y programas en un caso ustedes se equivoquen y no hayan hecho correctamente la partición entonces ustedes se preguntarán como uno esta partición que yo hice a la partición original muy sencillo vamos a explicar también eso vamos a seleccionar un ejemplo esta partición que hemos creado la de 60 seleccionamos clic derecho y damos en eliminar volumen los aparece este recuadro que dice que si elimina y un ejemplo si ustedes ya tienen archivos de aquí le recomiendo que lo cambien a otro sitio o lo transfieran a un disco externo porque cuando nosotros vemos en sí se eliminará lo que tenga aquí adentro en este caso como yo no tengo nada le doy en sí como ustedes ven ahora los aparece la rayita negra que quiere decir que ya no está asignada y no aparece en nuestro sistema como ustedes ven ya no aparece entonces ahora los posicionamos en el que dice sistemas damos clic derecho y vamos a dar extender volumen damos en siguiente siguiente y finalizar y como ustedes ven se extendió el volumen o sea ahora mismo está el disco completo de un tega vamos a ver como ustedes ven aquí sistemas y ha recuperado todo la partición que tenía anteriormente entonces ahora yo en mi caso quiero dejarlo la mitad 500 gigabytes entonces yo voy a seleccionar doy un clic derecho y doy en reducir volumen aquí vamos a poner lo siguiente 512 mil como ustedes ven en pantalla y damos en reducir para que se los muestre 500 gigabytes entonces seleccionamos clic derecho y damos nuevo volumen simple damos en siguiente siguiente la letra que los asigna es la f vamos a dar en siguiente y vamos a cambiar el nombre ahora voy a ponerle películas damos en siguiente y finalizar vamos a esperar un momento como ustedes ven apareció la pantalla cerramos y los vamos a nuestro sistema y como ustedes ven ya tenemos sistemas y películas la mitad del uno y la otra mitad entonces así pues hemos aprendido a hacer las particiones y espero pues te haya servido este tutorial si te sirvió me dejes un like comparte este vídeo con tus amigos y estaremos más adelante con un nuevo vídeo tutorial sin nada más que decir yo me despido hasta la próxima y